Hola chicos, yo soy Lope y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy voy a reaccionar a un video musical que salió hace poquito y que me emociona demasiado. Que es el video de Sucker de los Jonas Brothers. No saben lo contenta que me hace saber que estos tres volvieron, yo los amo con la vida. Pero antes de empezar les quiero mostrar mi maquillaje. O sea, si me siguen en Instagram, y si no deberían hacerlo. Hace poquito mis amigos me enseñaron a maquillarme. Y todas las historias están en mi Instagram en la sección de highlights de make-up. Pero en verdad no lo he logrado. O sea, si miran cerca que no les voy a dejar mirar cerca porque es vergonzoso. Se darán cuenta que esto, el que me hice hoy, quedó terrible. Pero bueno, por el bien de la comodidad de ambos, imaginemos que esto está bien hecho. Bueno, sin más preámbulo vamos a reaccionar a Sucker de los Jonas Brothers. ¿Se parece el donde grabaron solo de Jenny? ¡Ay, mi Nick Bello! ¡La esposa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cuando usas datos para el video musical, ¡qué chévere! O sea, en serio, ¡qué cool! Eso me parece muy cool. ¡Tan lindas! ¡Se ven divinas! ¡Ese vestido es todo pomposo! ¡Wow! Sinceramente a mí no me caía bien Joe, pero... ¿Lo paré? Ya, volvimos. ¡Ay, ese Nick! ¡No! ¡Qué bello! ¡Ay, es hermoso! ¡Qué fiesta del té! ¡Me encantaría estar en esa fiesta del té! Demasiado. Las esposas de ellos son tan bellas. O sea... Dude, ¿quién necesita modelos cuando tienes a tu esposa? Su sexy esposa. La de Joe es súper bella. ¡Uf! Tan lindos. Yo... Algo que no recuerdo. Si me pueden contestar en los comentarios sería increíble. Kevin nunca cantó. O sea, como en los videos de los Jonas Brothers viejos. ¿Kevin cantaba alguna vez? Pues acá no canta. Y pues la verdad lo entendería porque él es más como producer. Pero... Tengo la duda. Voy a buscar. Yo quiero salir en un video así. Está re bueno. I'm a sucker for this music video. O sea... Mal. Ese shot está increíble. Los... Creo que ese es el thumbnail. La pantallita del video. ¡Ay! Los están pintando. ¡Qué nice! Está muy chévere. O sea, es un muy buen comeback. Después de tantos años... Después de tantos años de no hablar los Jonas Brothers, uno esperaría que tal vez sacara una canción medio... Como el estilo de ellos cuando estaban en Disney. Era súper... Pues... Disney. Pero esta canción literal la sacó del estadio. Está buenísima. Es such a bop. Definitivamente que la voy a descargar. Me pareció increíble. Y me encantó el hecho de que utilizaron a sus esposas. O sea... Le bajaron el presupuesto. Sin embargo, una de las cosas que me he preguntado es como... ¿Y por qué volvieron? Si... Teniendo en cuenta que antes ellos eran como... Nunca en la vida con mi hermana. No. O sea, a mí me fascina. O sea, don't get me wrong. Me fascinó. Y me encanta que estén juntos porque a mí me fascinan los Jonas Brothers. Me parece... ¡Divino! Pero me gustaría analizar bien como las razones por las que volvieron. Y sigo pensando que pues sí, la teoría es por dinero. Sin embargo... Pues bien, eso no está mal. Y además nos traen felicidad a nuestras vidas. Entonces pues... ¡Nueve de diez! Bueno chicos, y esa fue mi reacción para Soccer de los Jonas Brothers. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó recuerden dejarme un bello like. Y suscribirse a mi canal para videos cada semana. Perdón que estaba subiendo un video. Pero es que tenía muchas cosas. Estaban parciales y eso. Sin embargo, no importa la cantidad de videos que suba a la semana. Subo por lo menos uno a la semana. Perdón la redundancia. Y pues todas las semanas van a tener video aquí prometidito. Súper prometidito. No sé cómo hacer que prometidito. Ah, así. Prometidito. Los quiero mucho a todos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chai! Suscríbete al canal.